A invitación de directivos de las instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y telesecundaria, el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Francisco José Martínez Pedrero, presidió la mañana de este lunes el homenaje cívico en la Escuela Primaria Benito Juárez García, de San Antonio del Monte, acompañado del síndico municipal Roberto Arturo Morales Ortega, cuerpo colegiado de regidores, autoridades rurales y educativas. Después de realizar los honores de bandera nacional y entonar los himnos nacional y de Chiapas, ante casi un centenar de niños, el alcalde de San Cristóbal se enalteció la unión que existe entre los habitantes de San Antonio del Monte, donde la cordialidad, la paz, la tranquilidad es el común denominador del diario vivir de los habitantes. Qué gusto poder estar hoy 24 de noviembre en este lugar tan emblemático, tan bonito que es San Antonio del Monte. ¿Cómo están hoy niñas y niños? ¿Están contentos? Pues qué bueno, porque precisamente lo que decía el profesor Jorge Martínez, en San Antonio del Monte se respira paz. Vemos que son gente de trabajo, sus papás son gente buena, que están día a día trabajando para que ustedes puedan ir a la escuela, para que puedan tener mejores condiciones de vida. Exhortó a padres de familia, directores de las diversas instituciones educativas, jóvenes, niños y niñas a seguir construyendo el porvenir de San Antonio del Monte, uniéndose cada día más para seguir en el sendero del progreso y desarrollo, anteponiendo siempre la paz y la cordialidad. Y nosotros como autoridad municipal lo único que les queremos decir es que seguiremos trabajando de la mano con el señor gobernador Manuel Velasco Cuello. Ahorita lo único que queremos es ver hacia adelante, ver al futuro y que a San Antonio del Monte le vaya bien, que a San Cristóbal le vaya bien y que a todos y cada uno de ustedes les vaya bien. Échenle niñas y niños muchas ganas a la escuela porque son los cimientos básicos para que ustedes puedan ser hombres y mujeres de bien. Así que muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí en este acto cívico. Desde aquí un reconocimiento a todos y cada uno de los habitantes de San Antonio del Monte. Por su parte, el director de la telesecundaria Guillermo González Macarena, Jorge Martínez Hernández, agradeció al mandatario Chiapaneco y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas por el interés constante que han tenido para que habitantes de San Antonio del Monte vivan unidos. Bienvenidos señor presidente, señores autoridades, están en San Antonio, su casa. Como usted ve, señor presidente, ha sido testigo y sigue siendo testigo de que en San Antonio del Monte se respira paz, se respira tranquilidad, se respira trabajo y se respira sobre todo responsabilidad. Reciba pues, señor presidente municipal y autoridades que nos acompañan, ese fuerte saludo, comentarle al ciudadano gobernador del estado que estamos muy agradecidos, tanto habitantes como sector educativo, por toda la infraestructura que está llegando. Hacía falta la infraestructura, porque sabemos que la educación no es un edificio, pero sí es parte importante para que ese proceso educativo se lleve a cabo de manera real, positiva y sobre todo para que podamos nosotros tener edificios cómodos, dignos, y sobre todo como dar una educación a nuestros muchachos.